Desde el parquecito, si se le puede llamar así, el parquecito o el parque. Controversia se ha suscitado en redes sociales a causa de lo que quedó registrado en video como una agresión a un locutor de la ciudad en el momento en que realizaba una denuncia para redes sociales por el estado en que se encuentra el parque ubicado en el sector conocido en la comuna 1 como Nuevo Palmira. Según un video difundido en redes sociales, el conflicto se desató cuando el locutor grababa en este parque y la mujer se molestó al ver que sus mascotas que paseaban por el lugar estaban siendo grabadas. La mujer, visiblemente molesta por la grabación, confrontó al locutor. La situación escaló rápidamente y, de acuerdo con el material visual disponible, la mujer habría agredido al locutor físicamente. La grabación se ha viralizado provocando reacciones encontradas entre los habitantes de la ciudad y usuarios en redes sociales, algunos de los cuales han reprochado la actitud de la mujer y también han pedido respeto mutuo y tolerancia a los espacios públicos.